¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella los menea Me besé pum pum girl Es una vecina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella los menea Me besé pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you pum pum girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan De bailarte mami, ese ram, pam, pam, yeah De esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminal y sí, pero te doy fatal Y sí, vívete la película flotando Y gravity, dale y pone la regla Tiene que obedecer Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella los menea Me besé pum pum girl Es una vecina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella los menea Me besé pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you pum pum girl Tú eres candela y yo tengo la abuela Llama a 9-11, se está quemando la suela Me daña cuando la palita esa me la modela Mami está enferma pero tu show no lo cancela Te llaman a ti la regla de party Mita esta tunga, tiene ese party Tira tu paso, no, 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 no pare Joder, dale, somos bandidos de la rumba y romance Y son para el DJ otra vez pa' que danse Échale, échale, échale pa'lante y pa'lante y pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella los menea Me besé pum pum girl Es una vecina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea Con calma, yo quiero ver como ella los menea Me besé pum pum girl Tiene adrenalina y mete la pista, venteame lo que sea I like you pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella los menea Me besé pum pum girl Me besé pum pum Bulg ¿Qué me las llamas? ¡Que